El hecho de estar cerquita de la montaña y a cinco minutos estar ya paseando por el parque natural de Colserola, eso lo hace increíblemente única a San Feliu. Me gusta mucho coger el bocadillo, una manta, sentarme en cualquiera de los parques que tenemos aquí y ver las aves que paran, sobre todo ahora en primavera, que es súper chulo, que no hay ninguna otra manera de verlas. Solo se da aquí, en muy pocas ciudades que están cerca de Colserola. Dirijo un centro de acogida de animales exóticos. Nuestro centro lo que hace es rescatar, acoger, recoger en la vía pública animales exóticos, animales salvajes que han sido animales de compañía. Los más desconocidos o los que más nos sorprende que estén abandonados en la vía pública o animales que se han abandonado en las basuras, entran en nuestro centro, los curamos física y mentalmente y luego les buscamos otra vez una segunda oportunidad con otras familias. La protectora tiene 15 años, que coincide justo cuando me trasladé aquí a San Feliu y pensé que era un buen momento para iniciar un proyecto de este calibre. Y el centro en sí, la protectora tiene 15, la asociación y el centro tiene tres años ya. Pues yo nací en Acoruña, soy coruñesa y a los 22 añitos decidí vivir la aventura de mi vida y buscar trabajo en Barcelona ciudad. Yo era muy urbanita, muy de vivir ahí a tope en el centro de Barcelona con todo el movimiento y cuando me trasladé hace 19 años a San Feliu de Llobregat, descubrí otra forma de vivir mucho más tranquila y mucho más amable. O sea, lo que hace mucha gente que es escaparse de la ciudad para poder estar tranquila, yo me quedo en la ciudad para poder vivir tranquila. No hay ese anonimato frío que se da en Barcelona, ¿no? Donde raro es el vecino que te salude incluso. Esto, la cercanía entre la gente. Y luego la ventaja de tener todos los servicios o todo lo que tú esperarías de una gran ciudad en un sitio donde vayas donde vayas, te conocen, te saludan, te tratan bien. Empezamos hace 15 años y el núcleo zoológico se concedió en mi casa. Un núcleo zoológico muy pequeñito, tampoco es que el piso estuviera lleno de animales, pero claro, hacía falta algo más. Funcionábamos con casas de acogida, con voluntarios que tenían animales en sus casas y hubo un momento que el proyecto creció tanto, tanto y de tal manera que dijimos, bueno, hace falta un centro mucho más grande y un sitio más oficial donde alojar todos los animales que rescatamos cada año. Así que nos trasladamos al supercentro que hay montado ahora en Sanferiú. El Parque Europa me encanta por todas las cosas chulas que podemos hacer como entidad dentro del Parque Europa y todos los proyectos que tenemos para este parque. Como lugar didáctico, si te gusta aprender algo cada día o algunas cosillas, aunque no tengan que ver con tu ámbito laboral, el Parque del Rosedal me parece un sitio genial para aprender. Cuando vine a buscar piso aquí a la ciudad, me encantó el barrio Falguera por la cantidad de niños que había, la gente paseando perros, era como muy amplio, daba como una sensación de que era todo como mucho espacio para poder ir por la calle, no estaba aglutinado y me quedé, o sea, vi otros barrios, pero me encantó el barrio Falguera y me quedé ahí. Y sé que parece una tontería, pero los amantes de los animales apreciamos muchísimo el poder pasear con los perros tranquilamente sin tropezarnos con 500.000 personas, por aceras estrechas, donde no podemos movernos con tranquilidad con nuestros perretes. Sé que es algo que a veces parece que importa poco, hasta que el día que adquieres un animal de compañía dices, jolín, en Barcelona, hospitalet o ciudades muchísimo más pobladas, es casi una misión imposible. So, camino la ciudad, que me gusta mucho también callejear un poco San Feliu, me gusta, o si puedo ir sin los perros y tengo un poquito más de prisa, utilizo el patinete eléctrico. Un sitio que me alucina y que cuando acabe todo esto de la pandemia pienso volver a ir cada fin de semana, el Cinevais. Soy muy fan del Cinevais. Yo creo que la gente de San Feliu es bastante sensible, quiero pensar que sí, que gozamos de una sensibilidad mayor que en otros sitios, me gusta pensar que sí. No aparecen tantos perros abandonados o tantos conejos o tantas cobayas como en otras ciudades, pero es verdad que el Parque Europa, por ejemplo, es un claro ejemplo de la irresponsabilidad de algunas personas y solo hay que acercarse un momentito al parque para ver que hay un montón de tortugas de agua abandonadas, que no han salido de la nada y que en primavera siempre nos encontramos un montón de peces de acuario que han sido tirados al lago. San Feliu es la única ciudad de toda Cataluña, que es un orgullo para mí poder decirlo, como San Feliu Benca, que es la única que tiene un refugio de animales exóticos, es un centro integral de acogida y puesta en adopción de este tipo de animales. Y la utilidad de nuestro centro siempre ha radicado primero en la concienciación que generamos y en el dar a conocer una problemática que es más que real y que es más grave de lo que parece y luego además estamos haciendo beneficio al medioambiente, al medio natural, sacando de las calles animales que podrían ser tan peligrosos como serpientes que se han abandonado en el medio o peces que se están tirando a los lagos por desconocimiento y que acaban haciendo más daño que bien. Si tuviera que dar un mensaje ahora mismo a la gente es que, por favor, antes de abandonar un animal exótico, un conejo, un pez, una tortuga de agua, una cobaya o un hámster, que intenten contactar con las protectoras y sobre todo estando en San Feliu la más grande, pues lo tendrán un poquito más fácil a la hora de tener un poco de ayuda antes de dejar a ningún animal en la calle. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.